Mi nombre es Yomaira Mosquera Palacio y soy ama de casa, tengo 17 años y desde muy pequeña me ha gustado cantar. Ya te olvidé, vuelvo a hacer el libro otra vez. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Pues había momentos que había personas que me decían que lo de ser un artista a estas alturas ya no estaba dando, por lo que eso necesitaba mucho y yo estaba pues, no estaba en el nivel como para ser un artista. Pues, ¿qué sentía? Pues dolor y hasta ahí llegué, tiré la toalla y pues porque yo decía que no podía, por lo que la gente me decía y tuve un embarazo. Y pues eso también me atrasó un poquito, tenía 12. Pues no conseguía apoyo, pues el de mi mamá y mi familia, pero del resto no tuve apoyo. Pues el sustento de mi familia era mi mamá, la que siempre ha estado allí, ella es la que nos ha ayudado. Por mi mamá, pues muchas cosas. Ella es mi todo, por ella, por ella es la vida. Y más que todo por ella es que yo tomaba esta decisión de ser artista y pagarle una mejor vida a ella, a mis hijos. Yo. 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 Gracias.